¡Suscríbete al canal! ¡Si me quieres, deberías encender la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Ábrete! ¡Já, já, já! ¡Já, já! ¡Já, já! ¡Já, já! ¡Já, já! ¿Qué me ibas a decir? ¡Soy Dios! ¡Soy Dios, Oni! ¡Hombre, por favor! ¿Qué me ibas a decir? ¡Pues que, Api! ¡Hemos pasado mucho tiempo juntos! ¡Y te quiero! ¡Y por eso te digo, Api! ¡Espera, que me tengo que arrodillar! ¡Api! Así chupas más suscriptores, tío ¡Ahora te va a pedir matrimonio a tu puta madre! ¡Quiero nada contigo! Bueno, chicos Este puente lo acabamos de hacer Noni y yo Todos los créditos para mí Todos nosotros, yo Nosotros para nada lo ha hecho otro En verdad me ha ayudado, Dagar, ¿vale? En este vídeo No hay nada oculto, chicos Nada secreto No hay mensajes ocultos Ni tendréis que descifrar cositas, ¿eh? O sea, yo os aviso de que no hay nada secreto En fin, lo dicho, compañero ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy buenísimo como el pan, ¿eh? Madre mía, eso me dice mi madre siempre Luego me miro al espejo y se me pasa, pero... ¡Ostras! ¡No, pues! A mí me pareces muy guapo, Api ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡Puta enfermo de mierda! ¡Puedo explicarlo, Api! ¡No seas así conmigo, mala gente! ¿Qué eres, Espliconi, o qué, tío? ¡Ostras! ¡Hoy va! ¡Hay un cartel! ¿Qué pasa, tío? Pues hay un cartel aquí oculto ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces, puta mierda?! ¡Para de matar! ¡Para! 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 ¡Me he estancado, puta mierda! ¡No, para ya, cabrón! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¡Para, para, para, para! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puntos de la pasa de mierda! ¡Jajaja! ¡Tú estancándome! ¡Yo lo paso mal! ¡Estás muy estancado! ¡Vale! La verdad es que estamos muy estancados últimamente con YouTube ¡Ah, chicos! Tengo que decir que... Siento que tenga que subir vídeos de vez en cuando de... ¡Iros a este vídeo! ¡No se ha publicado! Pero es que, de verdad, cuando pasan estas cosas... No lo digo por quejarme, ni lo digo por nada, sino que realmente es así, chicos Y vosotros decidme si os molestan ese tipo de vídeos Yo creo que no, porque a fin de cuentas... Es un vídeo donde os explico... O... ¡Actúo! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Dime! Al menos si lo haces, ponlo de dinamita, que queda más bonito Sí, pero ¿qué entiendes que soy? ¡Yo soy pobre! ¿Recuerdas? Toma, ahí tienes, compañero ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Pero no lo explotes, eh! Voy a confiar en ti No lo explotes, ¿vale? Lo que decía, chicos Decidme... Supongo que nos importa que suba ese tipo de vídeos, ya que... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Te has cargado las cosas de este vídeo de la construcción ¡Ostras! Te has cargado... Llevamos tres minutos y... Es que... ¡No, no, 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 no! ¡Me voy a pedir perdón! ¡Es la venganza que tanto tiempo llevo esperando! ¡Troleado! ¡No! ¡El rey trolleado! ¡Esto es trolleado! ¡Esto es una trolleada! ¡Has ido! ¡Te he explotado la casa! ¡Me sigo! Bueno, ¿y me vas a decir cómo continuamos, compañero, el vídeo, por favor? ¡Ahhh! ¡Dengo una idea! ¿Cuál? ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Pues vamos! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Venga! ¡Dímelo! ¡Ahhh! ¡Me van a hatear por esto, ¿verdad? Chicos, dislike en el canal de Noni ¡No, no, no! Bueno, señorito Noni, ¿te has divertido, verdad? ¡Hola! Menos mal que tengo un poco de material Pero... Pero... La verdad es que yo no soy como tú Es decir, a mí me explotan la casa y me vale puta verga, compañero ¡Pero yo pensaba que me daría! ¡Solo quería venganza, cabrón! ¡Pero vaya mierda, venganza, tío! Además ha sido con mi material O sea, guanta poca Ha sido muy extraño eso, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La verdad ha sido raro! ¡Pero he visto mi oportunidad de vengarme, tío! ¡Oportunity! ¡Soy opportunity, cabrón! Vale, escúchame, voy a ponerme fly, ¿vale? Vamos a reconstruir esta wea y lo acabamos rápido Eres un lameculo Seguro que te han dado dislike, compañero ¡No! Quiero decir a todos los apitrols Que solo he hecho una pequeña venganza ¡Apitrols! ¡Que te vayas a la puta verga! ¡Apitrols! ¡No me hagáis esto! ¡Yo os quiero! A ver, que te jodan, hijo de... ¡Pip! Vale, escúchame, compa Vamos a arreglar esta wea, ¿vale? Chicos, esta casa Muchos la reconoceréis No tengo mucho material, compa Supongo que tú sí que tienes algo Así que ahora me darás La cosa es que esta casa, chicos Va a estar llena de putas trampas Va a ser una... Va a ser una casa Difícil de entrar Difícil de salir Y sobre todo Entretenida Porque a mí ya sabéis que Me gusta... Chicos, chicos, chicas y chicos Trolear Sin ni siquiera estar Gracias, Noni, por joderme otra vez el vídeo, compañero Eh... Sin ni siquiera estar en el vídeo Es decir, a mí me encanta, por ejemplo Que me venga alguien a trolear Y muchas veces... De hecho, Noni ¿Cuántas veces has caído tú en mi puta casa, tío? Sin bien estar yo 164 Es decir, me gusta que la casa trolee sin que yo esté en ella Y eso, la verdad, es que mola Porque al menos de esta forma es mucho más segura Escucha, compa Me das ladrillos Sí, tampoco tengo muchos Pero tranquilo, que yo soy ladrilloni No, tú eres gilipollón, tío Vale, escúchame, tío Ayúdame, ¿no? Ven aquí, idiota Yo también lo estoy haciendo Pero que vengas aquí, idiota Estoy reconstruyendo lo que tú has explotado Que vengas aquí ¿Dónde estás, Noni? Voy por ahí, amigo TORORORO, TORORO, 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 TORORO TORORO, TORORO, TORORO ¡Se viene, compañero! ¡Se viene, compañero! ¡Ope, mi puto terreno! ¡Ope! Solo un poco ¡Api, mete a la puta mierda! ¡No puedes hacerme esto! ¿Que no puedo? Mira si puedo, compa O sea, eso te pasa por excederte de confianza A ver, vamos a hacer un replace ¿Vale? ¿Estás preparado? ¡Api! Mira, mira esto Mira qué bonita, tío Es bonita, ¿eh? ¡Mi casa, trol! ¡Mi casa, trol! ¡Y ahora, compa! ¡No, no, no! ¡Mi terreno no lo toques, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estás loco! ¡Estás loco, cabrón! ¡Se viene, amigo! ¡No! Además, esto lo voy a conectar con tu terreno No, claro, o sea, esto no... ¡No! ¡Api, cabrón! No puede quedar así, compa, o sea... ¡Api, por favor! Vamos a poner uno ¡No me hagas esto! Y ahora voy a poner set TNT, ¿vale? ¡No! ¡Api! ¡Api! ¡Api, no te pases, por favor! ¡Dios! Y ahora, compañero, la madre de la paca Vamos a pillar este terreno Vamos a poner set TNT ¡No! ¡Api, te quiero! ¡Api, yo te quiero! Entonces, compa, ahora, lo más gracioso de todo ¿Podemos negociar, Api? No podemos negociar nada Y deja de tepearte, puta mierda ¡Api, podemos negociar, Api! No te tepes en mí, ¿vale? La cosa es que... Ahora sí... Va a explotar ¡No! ¡No! ¡Api! Y no puedes hacer nada por evitarlo ¡Putacida de mierda, Api, no! Tienes dos opciones O tepearte en mí ¿Sí? E intentar, quizá... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué cojones?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! A ver... Vale, eh... Y tú, al tepearte en mí, te cae un rayo ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡La ha explotado, puta mierda! ¡Aaah! ¡La ha explotado! ¡Yo me llamo, Api! Bueno, la segunda opción ¡No! ¡Api! ¡Api! La más factible es... ¡Api! ¡Que ya lo explotes! ¡Eso me va a doler! ¡Eso me va a doler, Api! ¡Y ahora sí, compañero! ¡Api, por favor! ¿Estás preparado? ¡Nooo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te lo dije! ¡Puérate la mierda! ¡Hostia, qué bonito, tío! ¡Nani! ¡Te parece gracioso, puta mierda! ¡Gracioso! Va a ser cuando veas lo que ha pasado, compañero ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo un problema! ¡Escójale, por favor, amigo! ¡Te voy a descójale! ¿Pero qué te piensas que eres? ¿Aquí un pescado o qué, tío? ¡Vete! ¡Escójale de una puta vez, gilipollas! ¡Vale! ¡Escúchame! ¿Estás preparado? ¡Oh! ¡Pero qué has hecho, puta enfermo! ¡Tu casa! Bueno, tu terreno ¡Es como el agujero de tu prima! ¡Gordito por fuera! ¡Penetrado por dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te parece normal, puto retrasado enfermo! ¡Lo mejor de todo es que hay dinamita en la parte de abajo de tu casa! ¡Y eso yo no lo he hecho, compañero! ¡Api, vete a la puta mierda, puta mierda! ¡Te voy a explotar del agujero! ¡Qué rico, papi! ¡Api, api, api, por favor! ¡Te pido un poco de piedad! ¡Api, te pido piedad, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Soy Piedoniii! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Api! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, amigo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, puta mierda, señorota? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y se sigue tepeando la puta mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En fin, lo he dicho, chicos! En este vídeo hay un pequeño spoiler Si habéis visto el spoiler Escribidlo por los comentarios, por Twitter y por todos los lados, chicos No diré que ha sido Sois vosotros los que tenéis que haber visto ese spoiler, chicos ¡Espero que os haya gustado muchísimo! ¡Reventad el botón de like! Y recordad que en dos horitas lanzo un nuevo vídeo, chicos Así que estad muy pendientes que la feed vale caca ¡Chao! ¡Yuhuuu! Noni, me gusta tu terreno ¡Vete a la puta mierda! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale!